Este video tiene como finalidad informar y entretener con fragmentos de distintas fuentes noticiosas así como se respetan los derechos de autor para la musicalización del mismo. Gracias, gracias mi querido Lengua Larga, gracias por esa presentación. Estamos aquí en otra emisión más de Notitético, noticias más perturbaduras que en la creepypasta de YouTube porque son reales y se pueden corroborar. Antes que nada quiero hacer la aclaración de que esto lo estoy haciendo con una finalidad social. No soy reportero, no soy informador, soy investigador, técnico en electrónica, además de otras ocupaciones que tengo. Soy comerciante también. Lo digo para que sea honesta la información que se está dando. Porque es necesario que se sepan las cosas que muchos medios informativos, incluyendo las redes sociales, están callando. Pueden encontrarme en la página de Yoshiru Mikami en Facebook y la de Corazón de Plata en YouTube. Y iniciamos pues con esta emisión. Adelante, Victoria 2.0. Saludos, soy el sistema electrónico y cibernético de información noticiosa Victoria 2.0. Iniciando transmisión con la jornada, gracias. Gracias de corazón. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredera de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Enfetizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último informe del gobierno. En estos seis años se hizo mucho entre todos y desde abajo y ahora es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa y eterna. ¿Qué marcó? Emocionado por el cobijo que ayer tuvo en un sópero capitalino anacleto, el mandatario resaltó que el ideario de su gobierno se sustentó en los postulados de los luchadores de la independencia, la reforma y la revolución. Y enalteció que siempre mantuvo comunicación con la gente. En su mensaje, el mandatario recordó que hace seis años inició su gobierno con algunas reformas a la constitución, hasta donde se pudo, para promover leyes que permitieran frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predomínio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Esto dentro del marco del último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se leyó el pasado primero de septiembre, el pasado domingo, y que en el cual hubo mucha gente en la zona del Zócalo Capitalino. Ahorita en estos momentos, de hecho, el Zócalo Capitalino está siendo modificado para las festividades del próximo 15 y 16 de septiembre, que se llevarán a cabo dentro de ocho días y de las cuales, en lo medida de lo posible, les tendremos informando. Y tras recordar que el 5 de febrero pasado presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma más, desde la plancha del Zócalo se escuchó un nuevo, cuando mencionó que está por concluir su mandato. Quiero confesar aquí que es la principal plaza pública de México, donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento por haber logrado, con el apoyo de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Pero también me voy tranquilo porque se entregará la mala presidencia a la Simbao Hombardo. Pero la Unión se informa que un ataque con misiles rusos mata a 41 personas, y en otros 180 en la ciudad ucraniana de Portava dos misiles balísticos rusos, impactarán en un centro educativo y un hospital cercano a la región centro oriental ucraniana de Portava, matando al menos a 41 personas, sirviendo a otros 180, informó este martes al presidente ucraniano, Polo Demir Zelensky. Y continuando con las hostilidades entre Rusia y Ucrania, se está reportando cada vez más decesos a raíz de este conflicto, a más de tres años de este asunto, el gobierno de Rusia no quiere ceder, y al parecer, bueno, en mi postura, aunque me oiga muy capitalista, lo que ustedes quieran, yo creo que si un país ya alcanzó su independencia de alguna u otra forma, hay que respetarlo, si no nos parecen las cosas que se están haciendo o que están a favor de algo o de alguien, creo que lo importante es el respeto, porque decía Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y discúlpeme que se los diga, y discúlpeme que baje mis bonos con ustedes, como anarquista que soy, pero la verdad yo siento que lo de Rusia es totalmente una invasión, y no estoy siendo derechista ni nada, estoy siendo práctico, es como si España quisiera volver a invadir México, después de que hemos pasado por muchas vicisitudes tras nuestra independencia, hay que respetar las cosas, que según Rusia se está defendiendo de la OTAN y de los intereses norteamericanos, de acuerdo, tiene su derecho, pero no por eso tiene que causar tantas muertes, en una zona tan pequeña como es Ucrania, Ucrania, y que muchos dicen, es que está todo lleno de criminales, yo les recuerdo que en México estamos llenos de criminales, y a muchos nos bachan de narcotraficantes, de ladrones, de tranzas, no es culpa de ellos señores, bueno, en parte si es culpa de ellos y culpa de nosotros, porque nosotros dejamos que esto creciera, en realidad no hay inocentes en la guerra, ¿por qué? porque siempre se cobran las vidas, y no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, ¿por qué? porque ya tienen su independencia, ellos firmaron con quién estar, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar esa decisión, si nos beneficia, nos perjudica, como dice una comediante por ahí en las redes sociales, si el pedo no es mío, si el culo no es mío, ¿por qué me de molestar? así de simple, Putin ha servido con honores en Mongolia, pese a la orden de retención de la Corte Penal Internacional, las autoridades mongolas, deberían haber ejecutado la orden de retención dictada por la Corte Penal Internacional, CPI, contra Vladimir Putin, pero no reciben, a ver, volvemos a lo mismo, este mismo tema de hace unos segundos, si el señor Putin, por muy cordo que nos caiga, o por muy mala nota que sea, pues lo siento, o sea, él puede viajar y hacer, ir a deshacer, como quiera, si Mongolia, no quiso, ejecutar la orden de aprehensión contra Putin, pues ni modo, es un país soberano, es un país que, saben lo que están haciendo, que invitaron al presidente ruso, a sus ceremonias, a sus eventos, igual aquí en México, México invitó al mismo presidente Putin, a que se diera el cambio de bando presidencial, a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que nosotros no nos parezca, pues ni modo, porque si México lo permite, no podemos hacer nada, está claro, lo que podemos hacer, es que podemos ir a protestar, y todo eso, por lo gordo que nos caiga, y todo lo que está sucediendo, bueno, esa es aparte, pero entiéndase, los países son independientes, tienen sus constituciones, y sus leyes, no puede venir ningún otro país, como Estados Unidos, a decir, ay, es que Mongolia, ¿por qué no lo arrestaste? pues es su problema, así de simple, y así es como, también debería respetar Rusia, que son problemas de Ucrania, si tienen o no tienen criminales, y hagan su desmadre, digo, seamos claros, si México, fíjense, fíjense como somos medio tontillos, nos falta mucha, mucha, mucha información, en México, tenemos muchos, el cártel Jalisco, nueva generación, ya invadió Belice, ya invadió Colombia, ya invadió Guatemala, ya invadió Honduras, a ver, ¿por qué no va el gobierno mexicano, a invadir esos países, para liberar a esos criminales, eh? Digo, seamos claros, si, allá hay neonazis, lo que tú quieras, la chingada, si, ok, va, pero el gobierno ruso, agarra, intervino, y hizo su desmadre, ¿no? A ver, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros, los mexicanos, con el cártel de Jalisco, nueva generación, que ya invadió allá, en los otros países, que ya mencioné, a verdad, ¿cuál es la diferencia, entre uno y otro? ¿mm? O sea, sí, soy muy simplista, pero piénsele también, o sea, no nada más es este, lo que nos quedemos con la izquierda, y con lo progresista, no señores, no todo lo progre, es bueno, y los, y ya se está demostrando, o sea, nomás vean lo que está sucediendo, así de simple. El presidente Luso, fue recibido con honores, en el amateur, InfoE nos dice, que en una jornada, marcada por la controversia, y el ambiente de tensión, la Cámara de Diputados, aprobó en un general, la reforma, al Poder Judicial, propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la votación, que se llevó a cabo, la madrugada, de este miércoles 3 de septiembre, en una serie eterna, debido a los bloqueos, protagonizados, por trabajadores judiciales, en la Cámara de Diputados, resultó en la aprobación, de la iniciativa, con el respaldo, de la mayoría calificada, la votación, en el general, se cerró, con 359 votos, a favor, 0 abstenciones, y 135 votos, en contra, tras más de dos horas, de discusión, y seis rondas, el bloque oficialista, encabezado, por el partido Morena, y sus aliados, lograron unir, los dos tercios, necesarios, para la aprobación, de la reforma, constitucional, que introducirá, cambios significativos, en el sistema judicial, mexicano, entre los puntos, más debatidos, se encuentra, la propuesta, de que jueces y ministros, sean elegidos, mediante voto popular, a partir de listas, de candidatos, presentadas, por los poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, aquí es donde, yo estoy en contra, les voy a decir, miren, tal vez, un avance, muy significativo, en cuanto a materia judicial, pero la reforma, la reforma jurídica, el poder del federal, del estado, la verdad, yo se los digo en claro, para mí, es una verdadera pendejada, les voy a decir, por qué, miren, discúlpenme, si sueno, esta izquierda, derechista, lo que quieran, perdóname, pero es mi manera de pensar, y yo, como así, respeto, sus maneras de pensar, en ocasiones, respeten la mía, no digo, entre los individuos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz, si no eres capaz de ello, pues estás dentro de la cultura woke, y eso es peligrosísimo, porque los woke, no saben ni qué pedo, me entienden, miren, yo se los explico así, la reforma judicial, te propone, que como ciudadano, elijas a tu magistrado, a tu juez, no, que se ve, muy buena onda, se ve muy inteligente, se ve, pues una buena solución, para evitar, los cotos de poder, que había en el pasado, y las injusticias que hubo, vamos a ser claros, en el pasado, si hubo muchas injusticias, si es cierto, y solamente el 10% de esos casos, que se presentaban, ante los ministerios públicos, y ante los jueces, se resolvían, los feminicidios, por ejemplo, pero también los del 61, el 68, el 71, si, los dos fechos importantes, la matanza de Río Tula, lo de Aguas Blancas, si, en todo el caso Polet, el News Divine, yo no, ahí si, yo les doy la razón, si, tiene que haber una reforma, pero, tiene que haber una reforma, por parte del Estado, porque es el Estado, quien lo debe seguir, y tiene que tomar las decisiones, y tiene que ser el responsable, ahora, sabemos que el Estado es corrupto, órale pues, que nos queda, pues, debe ser que los ciudadanos, elijamos, ok, pero hay un problema con eso, si el Estado, nosotros cuando elegimos, y votamos al Estado, recordemos, Luis Díaz Ordaz, imposición, Luis Echeverría, imposición, López Portillo, imposición, Salinas de Gortar, y Miguel de la Madrid, imposición, se empezó a elegir, a los, este, a los, a los presidentes, democráticamente, después de, a mediados, finales de los ochentas, no, se supone, y luego llegaron, los del PAN, imposición, sobre todo, eh, a mí no me salgan, de esas tonterías, de acuerdo, ahí la reforma judicial, era necesaria, pero desafortunadamente, saben cuál es el problema con esto, y por qué yo estoy en contra, porque, muchos de nosotros, como mexicanos, ni nos interesa, ni hacemos lo suficiente, por estudiar esta madre, si, no la investigamos a fondo, y lo que es peor, estamos tan ignorantes, que pensamos que lo que está haciendo, el señor presidente, está bien, porque nos deja a nosotros, la responsabilidad, de elegir a cualquier hijo de vecino, que sea, el magistrado, ahora van a decir, nada, es que va a tener carrera, la fregada, y todo eso, a ver, ok, pero fíjense, una de las cosas, que dice más o menos así, pónganse, pongan atención, se requeriría, de por lo menos, 500 personas, vecinos de esta persona, de este candidato, para magistrado, más aparte, el permiso, de alguien, de confianza, o sea, con permiso del compadre, pónganse a pensar, por favor, hace unos años, había una crítica muy fuerte, cuando un magistrado, que para ser magistrado, la Suprema Corte de Justicia, era suficiente, con saber leer y escribir, ahora, va a ser necesario, que tengas, todas las firmas, de tus vecinos, y el permiso, de tu compadre, y ya que estás, candidateado, que la gente vote por ti, que no nos garantice, si ahorita, hay dudas, en el partido, de oposición, que dicen, es que lo de Morena, fue fraude, pues también, ellos hacían lo mismo, que no nos garantice, que va a suceder lo mismo, con los jueces, y magistrados, que supuestamente, vamos a elegir, como ciudadanos, pero que es el poder, el poder federal, quien va a otorgar, esas candidaturas, digo, pues que sigan, a este, como antes, ahora si que, nosotros nos van a dar, la pistola, para que nos tiremos, el pie, no, en el pie, no señores, ok, vamos a asumir, nuestras responsabilidades, como ciudadanos, pero yo les recomendaría, que para eso, hay que estudiar, hay que ver las leyes, hay que estudiar, cada uno de los artículos, de la constitución, sobre todo, el artículo 27, que está siendo modificado, y que si no nos ponemos, al tiro, yo nada más, les voy a hacer, una recomendación, tengan a la mano, un amparo, y tengan a la mano, la constitución, y sobre todo, sus recibos, de sus pagos, de predial, a agua y luz, yo sé lo que les digo, señores, pongámonos a las pilas, porque no sabemos, hay una frase, en la antigüedad, que se utilizaba mucho, en la antigüedad, soviética, el partido, al servicio del pueblo, pero se ejercía al revés, el pueblo, era el servicio del partido, que no nos hace pensar, que esto va a suceder, lo siento morena, pero yo, discúlpame, pero no confío en ti, y sobradas razones tengo, discúlpenme, se den informa, que última hora, del tiro, de la escuela, la segunda, la palacha, de Georgia, en vivo, víctimas, noticias, y más o menos, cuatro personas, hubieran ido, además, resultaron heridas, en el tiro, de lo ocurrido, en la escuela, secundaria, palacha de Winder, en Georgia, la oficina, del sheriff, del condado, de Barrow, informó, que hay una persona detenida, la casa blanca, indicó, en un comunicado, que el presidente, Juan Biden, fue informado, sobre los hechos, por parte, de su asesora, de seguridad nacional, y, a la, 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 una niña, y su madre, observan, como las fuerzas del orden, y los soporistas, rodean, la escuela secundaria, palacha y Winder, Georgia, el 4 de septiembre, de 2024, después de que, se informaron, de un tiroteo, Cuatro personas murieron y nueve fueron hospitalizadas después de un tiroteo en una escuela secundaria de Georgia el miércoles por la mañana Dijeron las autoridades El presunto atacante está bajo custodia y fue identificado como un estudiante de 14 años de la escuela secundaria Palaché en Rinder, Georgia Una comunidad aproximadamente a una hora de Atlanta Una actualización acerca de esta nota de Victoria Hace unas horas fue detenido el padre de este muchacho quien utilizó su pistola para cometer este atentado en contra de los estudiantes Y que bueno en el momento que fue procesado el padre de este niño de 44 años de edad Dijo que le había comprado esta arma a su hijo en la pasada navidad Con investigaciones más específicas el padre resulta ser que es miembro de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos de América Este grupo que se ha encargado de echar abajo muchas iniciativas de pacificación en esas zonas Tras los tiroteas que ha habido en Columbus y en distintas partes de los Estados Unidos Y que gracias a gente como esta persona que irresponsablemente le da a un niño de 14 años un arma para poder hacer sus tropelías La verdad es que yo creo que la mayoría de los norteamericanos, si es que no todos, no los voy a echar todos en la misma bolsa Hay norteamericanos muy prominentes y que se les reconoce su sabiduría Pero la mayoría me está recordando mucho a Homero Simpson allá en Springfield No sé, o sea, esto está más allá de todas las capacidades de entendimiento posibles Las autoridades todavía están investigando el tiroteo y el motivo detrás del mismo El sheriff del condado de Barrow, Hood Smith, advirtió que podría empezar varios días antes de obtener respuestas El atacante tirador y las víctimas Dos estudiantes y dos profesores murieron Dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chilisosei El presunto atacante fue identificado como Cole Gray, de 14 años Dijo, sí, será acusado de asesinato y juzgado como un adulto Los investigadores hablaron con el presunto atacante y se pusieron en contacto con su familia, dijo Smith Según Smith, no se conoce ninguna proyección entre el presunto tirador y las víctimas Pero se añadió que la investigación está en curso El departamento del sheriff recibió los primeros informes del tiroteo alrededor de las 10.20 AM Según Osei, las autoridades llegaron un poco después de sus primeras llamadas, dijo Osei Además de dos oficiales de recursos escolares que fueron asignados a la escuela secundaria para la Chewy Los oficiales de recursos confrontaron al atacante Quien inmediatamente se entregó a estos oficiales y fue detenido, dijo Osei Un estudiante, Liela Seyavalt, dijo que el presunto tirador abandonó el aula al comienzo de su clase de álgebra 1 Cuando el sospechoso regresó cerca del final de la clase, llamó a la puerta para volver a entrar Otro estudiante fue a abrir la puerta, pero Liela dijo que notaron el arma y no le abrieron Dijo que el atacante fue al salón al lado y abrió el fuego El EJ y Liela estaban en el lugar, trabajando con funcionarios locales y estatales Dijo el secretario de justicia, Mary Gerland Cuando ocurrió el tiroteo, todas las escuelas del distrito fueron cerradas y, como medida de precaución Se envió policía a todas las escuelas secundarias del distrito No hubo formas de incidentes o escenas secundarias, dijeron a CNN fuentes policiales La escuela secundaria Palaché recibió una amenaza telefónica esta mañana Advirtiendo que habría tiroteos en cinco escuelas y que Palaché sería la primera Dijeron a CNN varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Las escuelas del condado estarán cerradas durante el resto de la semana Mientras se desarrolla la investigación Dijo Dalles Ledud, superintendente del sistema escolar del condado de Baró La abusaría de seguridad de Tamaulipas Anunció que se empezará la investigación por la denuncia que hizo el exgobernador Francisco García Cabeza Debarca sobre que su hijo había sido interceptado por hombres armados en la carretera de la Mazota de la Marina Y gracias a sus escoltas me pasó a mayores Pero a decir de la dependencia, no están certificados y tienen a su cargo un menor de edad Y crónica forma que denuncian represión violenta en Xuchimilco contra manifestantes pacíficos La protesta tenía como objetivo exigir el retiro de los cargos penales contra la ordencia Que les fueron reconocida maestra y defensora comunitaria Una manifestación pacífica frente a la alcaldía de Xuchimilco Terminan violencia cuando un grupo de aproximadamente 30 operadores políticos Y presuntos golpeadores enviados por la alcaldía reprimieron brutalmente a los manifestantes Entre las víctimas se encuentran personas de la tercera edad y jóvenes Quienes fueron agredidos físicamente con palos y atacados normalmente La protesta tenía como objetivo exigir el retiro de los cargos penales contra la ordencia Cabe recordar una actualización de esta nota también Que ya fueron liberadas las personas que fueron encarceladas Que fueron detenidas por parte de las autoridades de Xuchimilco Se está haciendo una investigación acerca de lo que está sucediendo Porque también personas de menor edad y personas de adultas mayores También fueron afectadas por esta represión Las autoridades están tomando cartas en el asunto Según dijeron por parte del gobierno de la Ciudad de México Martí Batres dice que se va a investigar este asunto Ahora, con lo que está sucediendo con las manifestaciones A lo de la reforma judicial que se está metiendo ya de manera impuesta Por parte del presidente de la república Dudo mucho que si antes no se lograba algo, ahora menos Así que porque los procesos jurídicos necesarios para proceder Y para hacer las detenciones requeridas Simplemente no van a salir porque no va a haber quien gire esas órdenes Entre los manifestantes se encontraba Alejandro Velázquez Quien junto con otros compañeros fue detenido y golpeado durante el operativo Los manifestantes y organizaciones locales responsabilizan directamente Al alcalde José Carlos Acosta y a Francisco Pastrana Basurto Por los actos de represión Exigen liberación a personas detenidas La situación se complicó aún más Con la intervención a la Secretaría de Seguridad Ciudadana SCC de la Ciudad de México De acuerdo con el organismo efectivos de la policía auxiliar A quienes estaban realizando funciones de seguridad y vigilancia En la explanada de la alcaldía Respondieron al incidente La SCC aseguró que durante la confrontación Las personas involucradas adoptaron una actitud agresiva Realizando pintas en las instalaciones Y desafiando a los trabajadores de la alcaldía ¿Y qué querían? ¿Que los recibieran con cohetes o qué? También se informó que un grupo de aproximadamente 25 trabajadores adicionales Llegó al lugar Lo que provocó un abrimiento entre los manifestantes y el personal de la alcaldía Presuntamente, los oficiales Bajo las solicitudes de la dirección de jurídico y gobierno de la alcaldía Intervinieron para controlar el desorden y realizaron varias detenciones Como resultado, una mujer de 22 años Acusada de lesionar a un empleado del área jurídica Fue arrestada Además, cuatro personas que intentaron evitar la detención Fueron también detenidas Estas incluyen a dos mujeres de 22 y 32 años Y a dos hombres de 22 y 58 años Quienes fueron informados de su detención Se les leyó la cartilla de derechos Y fueron presentados ante el Ministerio Público Y con esto termina mi participación Soy el Sistema Electrónico Cibernético de Información Noticiosa Victoria 2.0 Finalizado transmisión hasta nueva actualización Hasta pronto Hasta pronto Victoria, gracias por la información que nos has brindado Pues no queda más Parece que nomás se va el gato y los ratones bailan Se va el presidente entre Manuel López Obrador Y ya empezaron las represiones Ya empezaron las peleas a nivel social Solamente por predios, por cotos de poder Yo creo que esto está peor que una guerra contra el narco Saludos ahí el señor Felipe Calderón Hinojosa Gracias por la herencia que nos ha dejado Se lo agradecemos mucho, señor Un favorcito, antes de que se me olvide Usted ya dejó de opinar en asuntos de México Usted ya renunció a la ciudadanía mexicana Usted es español Por favor, dedíquese a sus asuntos Intente ver si en la Universidad de Salamanca Le aceptan por favor Pues sus conferencias Que se las están negando Debido a su relación con el narcotráfico Que tenga buena suerte Y buenos días, señor Felipe Calderón ¿Qué onda, Darka? Aquí está el galán más cotizado de toda la red Yo... ¡Ah, qué onda! Nuestro amigo el tío gilipollas Nuestro amigo el tío gilipollas O bueno, el mejor, el tío putativo De nuestro amigo el CJ El negro más poderoso El malando más poderoso de la red ¿Qué me cuentas, güey? ¿Cómo has estado? Bien guapo, como siempre Sí, guapísimo, ¿no? Con tu pinche cara de la mole Y ahí en... ¡Pinche mendigo! Por algo, güey Aquí te decimos el maíz cacahuacincle Porque es un grano de maíz bastante guro Y bastante feo, güey Me cae de madres El sobrino CJ anda de vago, como siempre Ah, es lo que te iba a preguntar Así que el CJ anda de vago, ¿eh? Y te encargó a ti para que dieras la nota, ¿no? No, pues está bien Está bien, pinche tío gilipollas Ya era tiempo de que dijeras algo Siempre que... Siempre que te contacto Nomás son llamadas personales, güey Nunca quieres colaborar aquí, ni nada Por eso me sacó de onda Que fue... Nos echaras una mano por este lado, ¿no? Pero qué bueno ¿Qué me cuentas, pinche tío gilipollas? ¿Qué hay de nuevo? Yo ando en la tierra de los 45 grados Ah, chinga ¿Te da los 45 grados? ¡Ándas en el norte, cabrón! Te la machaca con huevo Y me agarras hambre y del ligue Y acostone entre parientes ¡Ay, hijo de la chinga! Andas ligándote a una prima allá en Monterrey ¿Verdad, desgraciado? Andale, ando ahí mero Jejeje, pinche hiti Ojalá apoyas Te la mamas, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué me tienes? Te tengo un chisme bien cachetón sobre este lugar A ver, dime ¿Qué me cuentas, mi querido tío? Ojalá apoyas Pues mira, una camioneta cayó sobre dos vehículos Que se encontraban en un estacionamiento De una plaza comercial en Monterrey Andale Un accidente se reportó cerca de las 11 horas en la carretera nacional Informó Protección Civil de Nuevo León De acuerdo a los primeros informes La conductora de la camioneta confundió los pedales Y en lugar de frenar Aceleró por lo que se fue por la rampa hacia el estacionamiento subterráneo Oye, pinche tío, ojalá apoyas No sé, era alguna conocida tuya Alguna novia Alguna hermana tuya, güey ¿Alguien ilegítimo? No mames Que tarugada De acuerdo a las autoridades En el accidente participaron una camioneta Ranger Robert color negra Misma que cayó encima de una camioneta Porsche Y una camioneta Ram en color blanca en los hechos Ocurridos en la plaza comercial Pueblo Serena No Se reportaron personas lesionadas De esto daban cuenta muchos medios de comunicación como ABC Noticias Mmm, ándale pinche tío, ojalá apoyas A pesar de que eres medio güey, sí, has dado buena noticia ¿Qué más me tienes, güey? Y luego para acabarla de gilipollarlas ¿Cuál? Lluvias colapsan techo de centro comercial en San Pedro Hay cinco lesionados las intensas lluvias que pegaron ayer miércoles al municipio de San Pedro Garza García Terminaron por tumbar una estructura del techo de una plaza comercial Huevo La caída del cristal, así como el impacto del agua dejaron un saldo preliminar de cinco personas lesionadas Ah, ándale pinche tío Los hechos se registraron cerca de las 15.30 horas En este complejo ubicado en la avenida Real San Agustín Barra Montes Altos En la colonia residencial San Agustín II Sector En el lugar hicieron acto de presencia elementos de protección civil de Nuevo León Quienes han brindado auxilio a las personas afectadas Sin que se especifique cuál es su estado de salud Como ves, la neta... Mi querido tío Jalapollas está de su pinche madre Y bueno, yo quiero un llamado a los constructores y sobre todo a los que son dueños de los centros comerciales Y eso porque yo lo he visto Muchos de los centros comerciales tienen así algo elegante como techos de cristal Yo les haría el llamado de que cambien esos techos Pongan material fuerte y translúcido Porque el cristal que usan está siendo un poco más, digamos, de muy mala calidad Y en las lluvias, sobre todo que se vienen tormentas fuertes Ya vienen con granizo y los granizos son muy, muy, muy pesados y muy peligrosos Sobre todo en la zona de Reforma 222 Yo sería de la idea que cambiaran todo ese techumbre de vidrio que tiene Que aunque se ve muy elegante Es peligroso Porque no creo que la misma empresa que representa el consorcio industrial de Reforma 222 Se haga cargo de los daños si es que llega a haber algunos, ¿eh? Así que bueno, la advertencia está dada Y sería bueno de la... Y yo sería de la recomendación que por favor compartieran este video A sus conocidos y a sus contactos Porque es necesario que se sepa esto Porque puede haber una tragedia en estos centros comerciales Donde va mucha gente Y que seguramente si ocurre algo Estos centros comerciales y los dueños no se van a hacer cargo Para ni madres, ¿no? Y bueno, pues esto, esto hay que... Hay que denunciarlo, ¿no? O sea, les... Ahí por favor les pido que comparten el video Y... Si quieren darle like adelante Si no, no hay ningún problema A esta de la madre Te dejo, voy a buscar a mi sobrino él Órale pues Cuídate mi querido tío Ojalapoyas 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 Órale pues pinche tío jalapoyas Provecho para ustedes dos Cuídate Luego la vemos Luego la vemos Ojalapoyas Ojalapoyas Y bueno pues con esto terminamos nuestra emisión De... Del notitétrico Noticias más... Más este... Perturbadoras que nada Creepypasta de YouTube Porque son reales y se pueden corroborar Si tienen dudas acerca de las fuentes Que se están consultando Pueden ponerlo en su caja de comentarios Del video Ya sea de YouTube o de Facebook Y con gusto les pasamos los links necesarios Para que ustedes puedan comparar las notas Y que vean que realmente Aunque es una paroda Paroda de noticiario Pues estamos siendo lo más... Lo más realistas Y informamos de cosas Que algunos medios Pues no se atreven a informar Yo soy Yoshiro Mikami Darkwan el soldado del infierno Deseándoles que tengan... Este... Felicidades de sus vidas pasadas Presentes y en el futuro Y que nos seguiremos observando Que tengan un excelente fin de semana Esto fue todo Acompáñenos en una próxima emisión Del notitétrico Noticias más perturbadoras Que una crepita hasta de YouTube Gracias por su atención Hasta pronto Hasta pronto y cuídense Nos vemos